Bienvenido, aquí en Cubix queremos agradecerle por escogernos tanto a nosotros como a los productos Sunny Glaze para restaurar sus pisos. En este momento nos gustaría darle un resumen sobre procedimientos para asegurar que sus pisos mantengan una apariencia nueva y a la vez higiénica. Estos productos y consejos le harán el proceso de limpieza más fácil y efectivo. Con un mantenimiento y cuidado apropiado, usted puede asegurarse que su piso luzca consistentemente limpio en cualquier época del año. Primero, asegúrese de tener las herramientas y productos de limpieza adecuados. Estos incluyen un balde de contenedor doble para limpiar, un balde para limpiar con agua y otro para enjuagar y escurrir el trapeador, una escoba de uso rudo o un cepillo eléctrico, una pala y escoba, una aspiradora de líquidos, un trapeador de hilos nuevo o limpio, un limpiador de pisos neutro. Es muy importante evitar limpiadores que tengan un alto contenido alcalino y butilo. Asegúrese de seguir las instrucciones de disolución del fabricante. Una mezcla más fuerte no significa que funcionará mejor. Para cuidado diario, siga estos pasos simples. Barra o aspire el polvo y la tierra antes de trapear. En su balde para el trapeador, llénelo con agua limpia y añada la cantidad de limpiador recomendada. Llene el otro con agua limpia solamente. Este será solamente para enjuagar. Comience el proceso de trapear y enjuáguelo de cada 6 a 8 pies cuadrados. Asegúrese de cambiar el agua en el balde de enjuague si se empieza a poner sucia o después de cada 300 a 400 pies cuadrados, medidas que tienden a ser el tamaño de un baño promedio. Si llega a quedar un exceso de agua después de trapear, asegúrese de secarlo lo más que pueda con la aspiradora de líquidos o con una toalla limpia. Esto asegurará que el sucio no se vaya a pegar en las baldosas o ranuras. Si nota suciedad, aplique un monto generoso del limpiador neutro diluido al piso. Restriegue con una escoba de uso rudo de cerdas medianas, enjuague y deshágase del exceso de agua con una aspiradora de líquidos. Si va a limpiar baños y cocinas, utilice trapeadores diferentes. Si nota suciedad a pesar del cuidado diario en las ranuras entre baldosas, puede ser que una limpieza más profunda sea necesaria. Utilice nuestra prueba de la toalla de papel para determinar si otros pasos deben ser tomados. Para realizar esta prueba, simplemente humedezca una toalla de papel y restriegue con un cepillo de cerdas una pequeña porción de la ranura. Si el sucio se levanta y se desaparece, prosiga la limpieza profunda. Para limpieza profunda semanal, quincenal o mensual, le recomendamos lo siguiente. Al igual que antes, barra o expide el polvo o la tierra antes de comenzar el proceso de limpieza. Riegue el piso de baldosas con un limpiador neutro. Asegúrese de seguir las instrucciones de disolución del fabricante y de que el piso se encuentre completamente cubierto en agua. Deje la mezcla reposar por al menos 10 minutos, pero no se exceda de 15 minutos. Restriegue el piso a fondo con la escoba de uso rudo o la que se usa para pisos más grandes. Un restregador electrónico mediano con cepillos medianos. Use la aspiradora de líquidos para levantar el agua sucia del piso y enjuague con agua limpia del balde. Una vez más, deshágase del agua enjuagada con una aspiradora de líquidos. Esperamos que esta corta presentación le ayudará a mantener los pisos de baldosas restaurados con Sunny Lake impecables. Por favor, visite nuestra página www.cubex-inc.com si necesita más ayuda. Gracias por su tiempo. Gracias.